Si recibes mis flores y mi tarjeta Colas en la mesa, cuéntelo todo Y a un loco obsesionado contigo Que le falta corrido y se siente moeta Recomiendo que no te atrima Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y es que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar recibidas Si recibes mis flores y mi tarjeta Colas en la mesa, cuéntelo todo Y a un loco obsesionado contigo Que le falta un corrido y se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que nadie sepa Que soy tu amante Que aquí en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Nos entregamos Hasta quedar recibidas Música Música Música